Y hablando de música, yo estoy en shock, como dice la gente de Colombia, estoy en shock, mi amor, en shock. No puedo creer que aún en Panamá haya cantantes que solo vivan de la música. Sí, mi amor. Y rayaceros, y nuevo, y eso se llama BCA. Escuchemos cómo él vive la música, a pesar de que en Panamá no hay muchas discotecas, veamos. Aparte de la música, ¿qué se dedica, BCA? Chuzo, aparte de la música, a la música, hermano. Ahora mismo yo soy música 24-7, gracias a Dios. ¿La pasa que le estoy grabando todo el tiempo? Siempre, siempre, y promocionando. Promoción, y esa vida, más o menos, ¿cuántas horas te duerme al día? Uy, hermano, por lo menos te voy a poner un ejemplo de un día como hoy. Ahora mismo a las 9 tengo una, a las 10 tengo otra, a las 11, a las 2 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 10 de la mañana, y termino a las 9 de la noche al día siguiente. O sea, que le da vuelta el reloj a usted de la música. Ahora mismo. Sacrificado esto, la gente pensará que es relajo, pero esto requiere mucho. Uy, mucho sacrificio. Ay, que no lo crean, mi amor, BCA, que tiene el tema de este pegado que está riquísimo, que me pone mal. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Vos la sabes? Señores, vamos a bautizar a Andrea. ¡Vamos a bautizar a Andrea! Ella merece bautizo. No, no, no. Dale, dale. ¡Una mano, señora! Espérate, espérate. Tiene que... ¿Cómo es? A ella. A ella. 5, 6, 7, y... ¡Dale, Andrea! ¡Rica! ¡Viene con Andrea! ¡Viene con Andrea! ¡Escúchalo! ¡Dice! ¡Tú la cruzás y te agachas! ¡Te peneas y te agachas! ¡Yolí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Están tratando de feírte el mío! ¡A mí me va a gustar y me sacaron rapidito! ¡La bonita no se debe entrar! ¡Esta sí! ¡Ahí, dale! ¡Vamos, y que pasa por suelta el wichis! ¡No emociones! ¡Vamos, y unir! ¡Vamos, y unir! ¡A todas se tienen que aprender el paso de la bicicleta! 5, 6, filita. ¿Cómo es el paso de la bicicleta? Tú, relájate y coopera. 1, 2, 2, y el brinquito. Yo veo allá, yo veo allá. ¿Ok? En el ice. Ajá. Sí. ¡5, 4, 3, y ahí! ¡La bonita no se debe entrar! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya listo, ya listo, ya, ya, ya! Anucia, seguimos con el show. ¡Oye! Padre santo. ¡Mis amores! Saludos a mi siguen y a los cantantes de Panamá que viven de la música. ¿Por qué me asombro? Porque en Panamá, afortunadamente, voy lo repito, hay pocas discotecas y los cantantes de reggae viven de los shows. Como hay menos discotecas, obviamente, hay menos show. Como ya no se venden discos, ¿cómo gana plata BCA? Papita, este es fantástico. Se hace, se hace. Bastante show, papita. Tienes muchos shows privados, puede repetirle. Oye, con eso, los shows privados, la fiestecita, los quinceañitos. Porque mucha gente piensa que porque no te está viendo en un lugar público, tú no estás tocando. Y realmente pasa que estás metido, que si un quince año después tienes un baby shower, que si tienes una boda, que si te chotearon, para esta tienes dos bodas en una noche, que si te invitan para otro lado. Además, ellos también se apoyan mucho, Franklin. Entre la música urbana hay muchos que son amigos de otros y de pronto ponte y dices que llegó, yo qué sé, Latin Fresh y después llegó Phantom. Y lo invitan, claro. Y lo invitan y eso pasa mucho. De hecho, se apoyan mucho entre sí. Y se chorrean. Y eso ayuda muchísimo, claro. Ey, pero suéltame algo. Así como nosotros, tú sabes, cuando uno chotea uno y dice, ay, yo te tranquilizaba. Ay, yo te voy a matar. Te voy a matar tanto. Pris, me voy a matar. Hay que salpicar para todos lados. Claro, salpicar de bajo. No, yo a Mónica siempre la salpico. Y que Franklin, un evento. Yo no voy a ir solo. Voy con Mónica. Mónica, llega. Ponme a masticar. La pongo a masticar. Pero a mí, Y, ¿qué? 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 Y aquí, ¿qué? Y aquí, ¿qué? Franklin, Franklin. Y aquí, ¿qué? Y tú no vas. Y aquí no vas, pero tú vas ahora. Yo, yo, yo. Tú vas, tú vas, tú vas, tú vas, tú vas. Pero, no hay cosa. Así es como se hace un telar. Así, sacrificando a todo el mundo. Porque si ganas tú, gano yo. Y si gano yo, gana ella. Y si gana ella, gana ella. Aquí vamos a todas facturas. Gana porque no se pica, se le seca el charco, mi rey.